de la Secretaría de Bienestar Como ustedes saben, el periodista Hugo Morales cubre la fuente del organismo judicial, en este caso en la Torre de Tribunales, está ya con nosotros, pues, en el caso de la Secretaría de Bienestar Social, el Ministerio Público ya inició con su argumentación para pedir que los exfuncionarios de esta secretaría, pues, se enfrenten un juicio por el fallecimiento de, pues, las 41 menores se han puesto a la vista, por lo que se conoce, pues, las colchonetas quemadas, como usted recuerda, esto sucedió el 8 de marzo, pero Hugo Morales nos amplía. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos ubicados en la sala de mayor capacidad para casos de alto impacto. En este momento, una situación bastante fuerte para los familiares de las 41 niñas adolescentes que fallecieron en el incendio del 8 de marzo, porque con autorización del juez, el Ministerio Público, están, pues, sacando de las bolsas de evidencia lo que son las colchonetas, las colchonetas que son utilizadas por estas niñas para dormir la noche del 7 de marzo, la cual, a criterio de la fiscalía, pues, provocó que el incendio se agravara la mañana del 8 de marzo y diera como resultado, pues, la muerte de estas 41 niñas adolescentes. Estas esponjas que ustedes miran ahorita en la pantalla son las que las autoridades le trasladan a las niñas para que duerman durante un en un lugar muy reducido, decía el fiscal. Estas colchonetas fueron utilizadas por las menores para poder descansar y estas fueron las que provocan que el incendio se registrara. Algunas son una muestra de las evidencias de colchonetas y otras son algunas colchonetas que fueron, quedaron los pedazos, los restos quemados. Escuchemos la declaración de fiscal. Señor Rez, dentro del instituto popular que realizó el Ministerio Público posterior al hecho, específicamente en los salones, era muy común y era bastante contundente algunos de los carteles que se encontraban. Traemos esos dos a colación que tienen por el proyecto de vida. Y una de las constantes era salir adelante, salir pronto de aquí y estar con nuestra familia, realizar nuestros sueños, seguir con nuestros estudios, cambiar nuestras vidas, ya no ser las mismas personas de antes. Buscar a Dios, no sólo cuando lo necesitamos, sino estar siempre clamándole a Él. Aprender a perdonar, obedecer a nuestros padres. Señor juez, señor juez, El pensamiento muy fundamental indica, mi pensamiento positivo es salir pronto de acá, trabajar y estudiar, ser maestra de Quimba. Primeramente Dios, logro mi sueño, quiero graduarme. ...manifestando su sentir de ese momento, a pesar de que ya se estaban en este lugar, pues ellas tenían a largo plazo como futuro, pues salir de ahí, trabajar y estudiar. Pero esto no se puede concretar debido a la situación que se había dado. ¿Alguna pregunta en el estudio, compañero? Sí, Hugo, sabemos de esta situación terrible y es que son muchos los datos que se manejan alrededor de esta triste tragedia, de esta lamentable tragedia que enluta a los guatemaltecos. ...están dando ya estos indicios, estas pruebas, tanto los carteles como los colchones que estamos viendo ahorita en pantalla y realmente pues nos trae a la memoria, a la situación que pudimos observar a través de ETN el 8 de marzo pasado, ...donde precisamente allí 19 niñas perdieron la vida, en ese lugar, en hogar seguro virgen de la Asunción. Hugo, el juez pues está de pie, luego se sienta y tienen como diferentes formas de comportarse. ¿Quiénes más están allí? Porque vemos también pues, me imagino son las madres de familia quienes están llorando. ...y si nos comentas, ¿quiénes asisten a esta audiencia? Claro que sí, Katie, pues incluso ahorita el juez ha dado un receso de algunos 5 o 10 minutos, tomando en consideración la misma sensación que tú sentías en el estudio de ver los colchones, ...esas colchonetas, de ver las cartas de las menores, pues obviamente viene a perjudicar, a quebrar a las familiares de las 41 niñas. ...quién es el juez, pues lo ha visto, ya ha indicado de que esto viene a perjudicar la situación emocional de las familias, ...por lo cual considera prudente dar un receso de algunos minutos para que se pueda volver a embalar las evidencias que el Ministerio Público ha presentado, ...y de esa cuenta pues se pueda continuar con la diligencia, pero pues esto lo ha hecho a él, ...en razón de que sí ha visto que se ha visto afectada a las familias de las víctimas, ...y esto pues ha motivado de que algunas familias se estén retirando de estas salas de audiencia, ...porque se ven perjudicadas por esta situación que ellas han visto. Estas son las colchonetas donde durmieron, descalzaron sus hijas, sus menores hijas, ...antes del incendio del 8 de marzo, por lo cual ellos se han visto afectados, ...y ante esto han pedido al juzgador que se les pueda retirar de estas, para que puedan pues calmarse, ...y puedan continuar con la diligencia judicial. Esta es la fase donde el Ministerio Público pues empieza pues ya a argumentar lo que es su hipótesis penal, ...de qué fue lo que sucedió el 7 de marzo y cómo se llega a la situación del 8 de marzo, ...que es el incendio del hogar seguro Virgen de la Asunción, ...pero te reitero Heidy, el juzgador da un receso para que se puedan embalar nuevamente los colchones quemados, ...y se puedan tomar cierto control de las emociones que la familia ha tenido, ...y continuarse con esta diligencia judicial que tiene como objetivo pues, ...que los ex funcionarios de la Secretaría de Belestar Social, Carlos Rodas, Anaí Keller y Santos Torres, ...y enfrenten un juicio por la muerte de los 41 niños. Heidy. Entonces están sindicados, si nos puedes repetir los, pues digamos, ...por qué están sindicados los delitos por los cuales ellos podrían estar enfrentando el juicio, Hugo. Claro que sí, ellos están acusados por los delitos de homicidio, homicidio culposo, ...lesiones graves, maltrato contra personas menores de edad, ...abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. En el tema de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, porque considera la Fiscalía de que ellos, pues, ...como autoridades máximas de la Secretaría de Belestar Social, abusaron de su autoridad, ...para tomar decisiones que no eran acorde o no iban en protección de los menores de edad. El tema de incumplimiento de deberes, porque en la misma normativa del hogar de la Secretaría de Belestar, ...están que el interés máximo o primordial es el cuidado de los menores, ...y eso faltó al momento que a los menores se les violentan sus derechos humanos, ...y principalmente se da la muerte de las 41 niñas y adolescentes. Se contempla el delito de homicidio culposo, porque en esa oportunidad, ...las autoridades nunca tuvieron la intención de asesinar, que podría ser el delito de asesinato, ...pero si se provoca la muerte de una persona, por la responsabilidad de ellos, a criterio de la Fiscalía, ...por lo cual se contempla el delito de homicidio, y homicidio en grado tentativa, ...porque recordemos que de este incendio eran 56 adolescentes que estaban en este lugar, ...41 de ellas fallecen, 19 en el lugar, el resto en hospitales, ...y el resto sobrevive con diferentes quemaduras en el cuerpo. ...posterianos delitos que le contemplan a los sindicados en este momento. Se ha conocido, Hugo, hasta el momento, si tú nos puedes compartir esta situación, ...la razón por la cual fueron encerradas estas jóvenes allí, ...en esta habitación relativamente pequeña para la cantidad de jóvenes que eran. ...se conoce que era porque habían estado, pues, prácticamente tratando de escapar de hogar seguro una noche anterior, ...por los disturbios que se conocían, pero ¿se ha llevado ya a cabo el conocimiento, ...pues, o la razón por la cual es que se habían encerrado a estas niñas ahí, ...y que ellas no tenían opción como de salir? Al momento que se dan los incidentes del 7 de marzo, que las menores escapan del hogar, ...y, pues, la acción o la decisión fue por poderlos ubicar, rescatar, ...la llaman a ellos, los llevan a las instalaciones del hogar seguro, frente al lugar, ...pero en la hipótesis del Ministerio Público, indican de que las autoridades, ...pues, ellos decidieron que tenían que encerrarla, encerrarlas en un lugar para evitar que se volvieran a ir, ...y dividen a varones de mujeres, eran un total de 50 y 90 varones menores, ...y 56 menores, para que puedan seguir tomando la... 46 menores, ...entonces la decisión de eso fue encerrarla, para que no se volvieran a escapar, ...y la decisión fue encerrar a las menores en un espacio pequeño, ...que es lo que acusa al Ministerio Público, porque matemáticamente hablando, ...indicaban de que el espacio tenía 47 metros cuadrados, para aproximadamente 50 menores, ...cada menor tenía que utilizar un espacio de 85 centímetros, ...85 centímetros para cada menor, era el espacio que ellos tenían que utilizar, ...a lo contrario de los varones, que eran un espacio de 190 metros, ...cuatro metros tenía cada menor, para poder estar, esta fue la mala decisión que tomaron las autoridades, ...a criterio de la Fiscalía, lo cual provoca que las menores, las 56 menores, ...estén encerradas, se molesten, y se inicia este incendio en el lugar, Heidi. Gracias, Hugo, estaremos en contacto contigo más adelante, por supuesto, dándole seguimiento a este caso, ...el caso Hogar Seguro, y bueno, son las imágenes que podemos observar, ...gracias a las cámaras que están instaladas en la Torre de Tribunales.